La visita hoy del Ministro Juan Luna tiene que ver con un trabajo que venimos haciendo en forma conjunta, hoy informándole de la situación que estamos viviendo los universitarios. Estamos teniendo reuniones con estudiantes, el Ministro ha tenido reuniones también con estudiantes de los profesorados, en donde están acompañando y van a participar de la marcha federal del 30 de agosto en defensa de la universidad pública. Una marcha que creo que tiene como eje un derecho que nosotros los argentinos y los riojanos tenemos que sentir como sagrados y que no nos tenemos que dejar arrebatar ni disminuir que es el derecho a la educación pública. Las sociedades en todo el mundo crecen de la mano de la educación, pero un ejemplo concreto de ese crecimiento se ha dado en Rioja y puntualmente, principalmente en la mano de la educación superior. En el sistema de docentes, de los niveles obligatorios, hace dos meses que no se otorgan jubilaciones. Están congeladas las jubilaciones para docentes por parte del ANSES y todo esto responde a una lógica de ajuste. Vamos a contar con la presencia de Daniel Filmus, quien es hoy diputado nacional, pero quien ha sido un ministro referencia en nuestro país, sobre todo para llevar adelante la discusión, el debate y la congresión de una ley de educación en nuestro país, de una ley de financiamiento educativo, de una ley de educación técnica profesional, que hablaba a las claras de un fortalecimiento de la educación pública en perspectiva de derechos. Creemos que es una de las voces más autorizadas que tiene la Argentina en este momento para hablar de educación pública, una especie de conversatorio para que los chicos les pregunten qué es la educación pública, por qué es importante. Participan las agrupaciones estudiantiles de la UNLAR, las agrupaciones estudiantiles de los profesorados, también se suman las agrupaciones estudiantiles de la UTM.